Música Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario Hoy se va a poner chido, se va a poner bueno Tenemos varias cositas que comentar acerca del universo Kings Y ahora tambien de la Queens League Si señoras y señores, no esta bien en el titulo Tenemos varios anuncios que se hicieron esta semana Por ejemplo el director tecnico en el peluche Caligari femenil La presidenta del peluche Caligari femenil Y el intruso, la historia del que se hizo pasar por Paul Aguilar No se preocupen, Paul Aguilar llegara al peluche Caligari en este segundo split Pero hay una historia que esta muy cagada Y que queremos exponerla aqui tambien para que le echen un ojo Con que comenzamos, con que quiere comenzar ustedes muchachos Comencemos con Tania Rincón que tiene un mensaje para todos nosotros Atento mensaje para toda la gran afición del peluche Caligari Yo soy Tania Rincón y estoy muy contenta de saludarlos desde París Donde estoy dándoles limiento a todo lo que ocurre en los Juegos Olímpicos Pero desde aqui anuncios parroquiales No se si sepan, no se si esten enterados O no se si vivan abajo de una roca Y no se han enterado que se viene la Queens League Exacto, la tendremos en México Y tu podrías ser parte de Queens League Les voy a dejar un link donde pueden mandar sus videos Y obviamente pues los estaremos viendo muy de cerca Y porque los estaré viendo muy de cerca Porque quiero anunciarles con mucho gusto Con bombo y platillo Que yo seré la presidenta de Peluche Caligari Femenil Si, habemos presidenta Así que vamos a estar trabajando hombro a hombro Con el nuevo director técnico Con su cuerpo técnico Para buscar el mejor plantel Y tener a las mejores chicas Que den mucha batalla para que este equipo De verdad los llene de orgullo Y tenga una afición de calidad como lo son ustedes Así que les mando muchos besos Y todo mi amor desde París Así es, oficialmente se dio a conocer hace unas cuantas horas Que es la presidenta de Peluche Caligari Femenil Como ustedes lo saben o tal vez no Llegará en este mismo año la Queens League Que es la Queens League Básicamente lo mismo que la Kings League Pero para chavas, para mujeres Este es el rollo, es una liga que ya se hizo en España Que lo mismo hicieron allá Primero salió la Kings League y después un split Después salió Queens League Acá también en Kings League Américas A principio de año salió el torneo Y ahora se jugarán a la par paralelamente La Queens League y la Kings League Y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo Pero es un chingo de chamba Estar en un equipo así Entonces pues nos pusimos a platicar Mi carnal y yo que podíamos hacer Y además te lo permite la liga El hecho de tener la posibilidad De tú hacerte cargo de tu equipo femenil O armar otro equipo que se especialice justamente En ese otro equipo Entonces nosotros decidimos pues compartir La alegría, el pastel, la familia Con alguien más Y decidimos que el peluche Caligari femenil Tuviera una presidenta Tendría su propia presidenta Y nos pusimos a ver posibilidades Y neta Tania se encontraba en la punta de la lista Y se quedó ahí ¿Por qué? Pues porque es chido Cuando encuentras a alguien que es muy afín a ti Cuando sabes que alguien le va a aportar al proyecto Porque conoces su trabajo Sabes, este, su carrera Y además sabes el tipo de persona que es Pues la apuesta podría ser más o menos segura Pero hay un montón de variables El punto es que Tania dijo que sí Y no tuvimos que buscarle más No tuvimos que moverle más Tania Rincón, dependiendo del código postal que tengas Y las costumbres y entretenimiento que consumas La podrá recordar por un montón de programas O sea, esa amiga mía desde el 2009 más o menos 2010, ella conducía Top Ten en TV Azteca Ahí producía mi amigo Esteban Macías También estaba mi carnal Fergay Conduciendo con ella Y entonces pues nos veíamos diario Tania siempre se portó como una reina Siempre fue súper buena onda Simpática, linda Así como la conocen y así como la ven Así la conocí Aquí lo que quiero decir en este punto en específico Es que no importa el año en que la hayas conocido Tania Rincón Para los que la hayan tratado ¿Saben qué es? Tipa, sasa, 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 güey Cabroncísimo de buen pedo Y desde entonces pues nos hicimos compas O sea, nos saludábamos y demás Y a lo largo de la vida Pues nos seguimos topando Y nos seguimos saludando muy bien Y si bien no es una amistad así Súper arraigada Que todos los días nos veamos y contorremos Pues es de esas personas Que sabes que puedes contar con ella Sabes que es buena onda Que es buen pedo Que te apoya No sé, etcétera Ya en estas últimas etapas de YouTube La he invitado La he invitado a escorpión al volante en su momento La invité hace unos meses a la reta Para que echara unos tiros aquí mismo en la lata Y siempre dijo que sí Y además O sea, y vuelvo al punto de Dependiendo qué tipo de contenido consumas Pues bueno Tania comenzó en aquel momento ahí Después estuvo un rato Ahí mismo en TV Azteca En Venga la Alegría Y después ahí mismo en Azteca Se empezó a especializar en deportes Empezó a tener algunas participaciones En eventos deportivos Como los Juegos Olímpicos Y como el Mundial Al grado que en algún momento Estuvo al 100% en Fox Sports O sea, es una chava que Además de que sabe hablar a la cámara Que sabe hablar con un micrófono Conoce del deporte No solamente estuvo en Fox Sports Sino además después Como se los dije Estuvo de titular En los programas deportivos más importantes De TV Azteca Después de Fox Sports Y después de Televisa En pública deportiva En el Mundial de Qatar Ahora en los Juegos Olímpicos Una de las caras principales Una de las conductoras principales En el resumen En el programa estelar de Televisa Hablando de los Juegos Olímpicos O sea, es una mujer Que le gusta el entretenimiento Que echa desmadre Que es simpática Pero que además sabe Un chingo de deporte Un chingo Y si no consumes nada de televisión Y si lo tuyo es tuyo Es el radio También es la titular De un programa Que se llama La Caminera en Exa FM O sea, básicamente Es un ser que Yo podría definirlo Como un androide Porque no se cansa Bueno, no Si se cansa seguramente Pero trabaja un chingo Y muchas cosas relacionadas Con el deporte Entonces O sea, no es una Obviamente conduce en hoy ¿No? Pero ahí está No es una chaval No es una conductora genérica Que de repente Se le ocurrió Que le interesara los deportes Quien conoce a Tania Y quien es público De programas deportivos Como tal La han visto Cuatro mil millones de veces En cualquier cantidad De plataformas En cualquier cantidad De televisoras En cualquier cantidad De eventos deportivos Así que Basado en eso Basado en que Es alguien que se dedica A entretenimiento A generar contenido A las redes sociales Al deporte Y que hay una química Chingona conmigo Con mi carnal Y demás Dije Claro wey Por supuesto Que me hace todo el sentido Que Tania Sea parte del peluche caligari Que sea la presidenta Del peluche caligari femenil Lo platicamos Mi carnal y yo Rebotamos la idea Y llegamos a la conclusión Que si Efectivamente Ella era la más apta Había otros perfiles Que podrían Cubrir algunas cosas No sé Si se pensara En alguna streamer Pero muchas veces Las streamers Saben De videojuegos O saben Reaccionar a cosas Que están pasando En el momento Viral de las cosas Pues de deportes No saben mucho Estoy hablando De las streamers O a lo mejor si Pero no tienen Los seguidores Y la experiencia Que tiene Tania O a lo mejor si Pero no tiene Esa forma de desenvolverse Y de involucrarse Y lo mismo Echar desmadre Con chavas Que con güeyes O a lo mejor si Pero adivinen que Tania tiene todo eso Y la respuesta En redes sociales Fue padrísima Yo ya quiero que llegue Este fin de semana Para verte en el campo Y yo desde la grada Alentarte con mi alma Tú dar todo en la cancha Y meter gol Pérez Caligari Es más que un sentimiento Yo te quiero con el alma Y con todas mis ganas Te quiero ver Dar la vuelta Ganar para poder salir campeón Vamos No me puedes fallar En las buenas Y en las malas Gracias por todo el apoyo Obviamente Empezaron a contorrear Y echar desmadre Diciendo Yo quería a la Yoli De Limón Yo quería A la jefa de Luvaldo Yo quería O sea Obviamente haciendo referencias A muchos chistes locales Que han sucedido En las redes sociales En las series Que alguna vez Ustedes vieron Que salíamos O que produjimos O que hicimos En el Whatever Tomorrow Channel Y demás Pero el punto es que Cuando ya llegó La propuesta como tal El momento de decidir Seriamente sobre lo que queríamos Pues ahí estuvo Tania Y por eso dijimos Claro que sí Con mucho gusto Ella va Hubo un pendejín por ahí Que empezó a decir Que era impuesta Por Televisa Si algo tenemos nosotros Es que Obedecemos a nuestros Propios intereses A nuestras decisiones A las decisiones Que nosotros creemos Las más correctas Y bueno Si se habla Sobre la ignorancia Pues bueno A esas personas Suelen decir Muchas pendejadas Abrir la boca Nada más para cagarla Entonces De hecho esto Es una decisión Que la tomamos En conciencia Súper felices De poderla compartir Una invitación Que le hicimos a Tania Desde hace ya varios meses Y nos tuvimos que guardar La noticia Para esperar El momento adecuado Porque las cosas Se van a acelerar De repente Hubo un montón De silencio En la liga en general Tanto en la Kings Como en la Queens Casi no se está generando nada Por ahí lo que les platiqué ¿No? Con Ryan Reynolds Y Hugh Jackman Echando desmadre Con la camiseta Del peluche Caligari También se interpretó Como el hecho de Ah mira Se ve quienes son Los consentidos Consentidos de Kiwi Si los demás Están de huevones No están haciendo Absolutamente nada Que tengan que ver Con su equipo Pues es su rollo Ellos saben Sus prioridades Y saben que quieren hacer Y cuando lo quieren hacer Nosotros Seguimos avanzando Y al mismo tiempo Estamos haciendo todo Entonces ya teníamos A la presidenta confirmada Ahora queríamos anunciarla Y dijeron Esperen 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 Pudimos compartírselos Pero adivinen que Todavía quedan Varias sorpresas Ya estamos a punto De cerrar Nuestra primera jugadora Franquicia Ya tenemos uniforme No lo podemos enseñar todavía Pero ya existe Ya empezó el run run Y también hace unas horas Pudimos compartirles Quien será el director técnico Del peluche Caligari femenil Quique Esqueda Así es El paluete Esqueda Es Marco Antonio Regío Ya es un viejo conocido Para ustedes La afición del peluche Caligari Este campeón del mundo Sub-17 Ex futbolista profesional En equipos como América Pachuca Tigres Estuvo en la India Estuvo en Polonia Está muy cabrón Quique Esqueda Lo que yo les pueda decir Acerca de él Ya seguramente Lo han escuchado Y tuvo algunas participaciones Con el peluche Caligari Baronil Durante el primer split Como jugador franquicia Y ahora Pues naturalmente Se fue involucrando Cada vez más y más En el proyecto No le hagan caso A los rumores Háganle caso A lo que sucede Muchas veces Algún pinche chismoso Empezó a decir No lo que pasa Es que Quique va a ser Director técnico Del peluche Caligari No wey Pero esa nunca fue la intención El peluche Caligari Ya lo saben Tiene su director técnico Va a ser el Chevo Martínez Y Quique también Ya es entrenador También ya estudió eso Ya es un wey Que sus siguientes pasos Era justamente Dirigir a un equipo Y era cuestión de tiempo Para que sucediera Entonces Quique Se ha ganado nuestra confianza Desde hace mucho tiempo Y sabíamos que queríamos Involucrarlo De alguna u otra manera Cuando se abre la posibilidad De la Queens League Dijimos Claro wey No se hace todo el sentido Que Quique Esqueda Se encargue Del equipo de las chavas Porque el wey Tiene mucha experiencia Tiene también Esa sensibilidad Bien chida El wey Ustedes tal vez La sepan o no Pero está casado Y tiene dos hijas Entonces entiende muy bien Luego les platicaré Porque yo me he enterado Unas cosas que como Hombre ignorante De repente No tienes en la cabeza El hecho de dirigir a chavas Implica un montón de cosas Un montón de variables Que los hombres No tenemos que pasar Desde una cuestión De sensibilidad Para tratar algunos temas Como una cuestión física Etcétera Etcétera El punto es que Él conoce Él tiene la sensibilidad De hacerse cargo De este grupo de chavas Que seguramente serán Las próximas campeonas De la Queen's League Entonces también Nos hizo todo el sentido La Queen's League Estaba que se hacía Que no se hacía Un día se hacía Y otro día no se hacía El punto es que Cuando ya llegó el momento Pues hablamos entre todos Tania obviamente Estuvo totalmente de acuerdo Ella dio el visto bueno final Nosotros obviamente Teníamos ya referencias De Quique Y le pudimos dar Más información a Tania Para que pues ella Se terminara de convencer O no De que Quique Esqueda Podría ser la mejor opción Para dirigir este primer split Y avalado por la señora presidenta Tania Rincón El señor Don Gabriel Montiel Gutiérrez Y su servilleta Pues dijimos Órale Va Ya está Quique Esqueda Es el director técnico Del peluche Caligari femenil ¿Cómo vas a tener a las jugadoras? Ahí les dejo el link Para que se inscriban En las pruebas En los tryouts Será más o menos El mismo proceso Que la King's League Te inscribes Cuando seas aceptada Te van a mandar Una confirmación Irás a unas pruebas Que las pruebas Ya van a ser dentro de poco Y las chavas Que lo hagan mejor Para los ojos De los entrenadores Y el resto de los presidentes O presidentas Serán elegidas En un draft O sea Estará una lista De jugadoras Y a través de un sorteo Los diferentes equipos Tendrán turnos Para ir eligiendo A las chavas Que serán parte Del equipo de fútbol Así que todavía Tienen chance De inscribirse Hay algunas jugadoras Que pues ya Las hemos estado Echando un ojo Jugadoras que Conoce Tania Que conoce Quique Que conozco yo Que conoce mi carnal Y entonces Como lo hicimos Con el peluche Caligari Ya hicimos una cascarita Interna privada Para ver Quien nos puede dar Lo que estamos buscando Y hay unas chavas Que juegan cabroncísimas Como se los dije Fue una invitación Muy limitada Muy privada Y citamos a lo mejor De lo mejor Y de eso vamos a invitar A las más mejorcísimas Valga la expresión A que sean parte De las jugadoras Franquicia Las jugadoras 11, 12 y 13 Para el peluche Caligari femenil Así que ya tenemos Babales en la mira Y las conocerán Próximamente Se los compartiremos Porque va a estar Bastante chido Todavía no me permiten Decir las fechas En que va a iniciar El torneo varonil Como el femenil Pero ya están por anunciarse Próximamente Estamos a nada Hablando de los jugadores Franquicia Ahí les va también Para complementar Este anecdotario Una historia turbia De los expedientes Secretos X El falso Paul Aguilar Ojo Desde ahorita Les digo Para que no haya Un clickbait O algo Que se vaya a malinterpretar Los ocho son Es que Paul Aguilar Será uno de nuestros Jugadores invitados En el split 2 Como se los dije No sabemos su agenda Cuantos partidos Le permita jugar Si uno o No se cuantos sean Este En total 15 El punto Es que estará Paul Aguilar Es un tipazo Y justamente Tiene un mensaje Para todos ustedes Hola que tal amigos Les habla Paula Aguilar Primero que nada Poder saludar A todos los fans De la Kings League América Puedo decirles que Pronto nos estaremos Viendo Y compartiendo Cada gol Momentos importantes Dentro de la cancha Fuera de la misma Con Peluche Calidari Bueno aprovecho Este video También por informaros Que no tengo Ninguna red social Por favor Gracias a La buena amistad Que tengo con Miguel Ayun Pudimos contactar Directamente A los presidentes Del Peluche Calidari Y bueno Pudimos hablar Pudimos charlar Y decir Que Bueno No tengo Ninguna red social Por favor Apóyenme Denunciando Cualquier página Que noten Que es mía Porque hay mucha gente O hay una gente Que se quiere Pasar por mi nombre Está haciendo todo En mi nombre Y bueno Solamente decirles Que por favor La reporte Para que la puedan La puedan quitar Y no puedan Engañar A gente Entonces les mando Un gran abrazo Muchísimas gracias Por su apoyo Y nos vemos pronto Peluche Calidari Ahí les va No estoy hablando De ese Paul Aguilar Obviamente Ahí está Paul Aguilar Ustedes lo conocen Pero De repente Publicamos las cosas Y hay una cuenta De Instagram De un Paul Aguilar Obviamente con fotografías Del futbolista Del Paul Aguilar Y entonces Empieza a mandarnos Mensajes Pues platicándonos Cosas Y diciendo Que ya estaba Que sí Que contábamos con él Y que estaba viendo Su agenda Para ver como Acomodaba sus compromisos Porque tiene unas escuelas De fútbol Según Esa cuenta Y de repente Hasta nos mandaba audios Una cosa Rarísima Y cuando nos damos cuenta Ya cuando Estamos hablando con Paul Poniéndonos de acuerdo Con el verdadero Paul Aguilar Le hicimos una referencia Del Instagram Y dice No pues yo no tengo Redes sociales ¿Cómo güey? Si yo no tengo Redes sociales O sea La red que nosotros Publicamos no es tuya No O sea No solamente existe Sino además El cabrón se puso A platicar O sea Esa persona Que se hizo Pasar por Paul Se puso a platicar Con nosotros Pero no No poquito Güey Un chingo Pero sabes Que es lo más Raro de todo Es que O sea Exactamente O sea Para que te imaginas Que alguien va a robarle La identidad A otra persona ¿Para qué? Para sacarte lana ¿No? ¿Qué otra cosa? Para sacar más información Sí O sea Información de la liga ¿No? ¿Dices? También información personal ¿No? Cabrón No pidió nada de eso Güey Me mandaron las capturas Ve la cantidad Claro que sí hermano Ya nada más Que me digas Bien ¿Cómo está el asunto? Nos coordinamos Para ir a un juego O para Para estar ahí un rato No lo sé Y la idea Divertirnos De echar desmadre Echar un chingo De desmadre Que por eso Me pinto solo Tengo una en San Miguel Leyende Una en Culiacán Habla de sus escuelas En Monterrey Pachuca Y acá en Utah Este Tengo también Ya escuela Son categorías De cascarón Infantil menor Infantil mayor Juvenil menor Juvenil mayor Explícame Son niños de Tercero de kinder Primero y segundo De primaria La menor Tercero y cuarto De primaria La mayor Quinto y sexto Casi es puro Puro niño hermano De jóvenes Pues no agarro Porque pues Son bien socarrones Y pues Les vale un kilo De reata Explícame güey Obviamente No es como Ah Un homónimo No güey O sea Puso Puso El anuncio Y sube fotos De Paul Aguilar Y en la concentración Y fotos como genéricas Y demás Diciéndonos Así un montón De cosas güey ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Buenas noches Oye güey Este Es que estoy platicando Con Pablo Da Silva Estamos coordinando Lo de la ira Con Paco Chacón Ya es que nos inventó A su liga Creo que él es Director técnico No sé qué mamada Paco Chacón Está en la Peoples ¿Qué tal te caerías Si te lo llevo Por un jueguito Dicen güey? ¿Qué pedo güey? Yo ando de vacaciones Yo no estoy en Utah Yo no tengo redes sociales Y ya sé que me van a decir Saca redes sociales No quiero tener redes sociales Yo estoy muy a gusto así güey El punto es que Todo el mundo Estábamos sorprendidos güey Ya metiendo a nombres Como Chacón Como Pablo Da Silva Como un montón de cosas ¿Qué pedo güey? Obviamente lo primero Que nosotros dijimos Justo lo que Igual estás pensando tú Ah ¿Pidió dinero? Pues estaba pidiendo Algún tipo de información Persona Nada güey Ya lo último que nos mandó Es que iba a venir Próximamente Y que si nos veíamos Para comer o algo así O sea Este pirata O sea Los guisos es de ley güey Cada partido No sé Como lo quieras ver Pero guiso tiene que haber Desde terrestre Hasta De mar De todo Sí siempre soy el candave De un pinche guiso güey Sobre Hace un corto Y ya sabes Cocinero Ahí vas a tener compadre Todo esto Porque ya pues Vamos a picarle ¿No? ¿Ya lo lo hizo ya la vida? No No dijo nada Él dice que es Paul Aguilar Pero él le empezó a decir que Oye Por cierto Yo me he hecho unos guisos Yo me he hecho unos Este Unos asados Y ya le ponemos Así como Y ya nos empezó a decir Esto y esto Explícame güey O sea No sé ni siquiera Cómo definir No tengo palabras Para describir Este pedo Una esquizofrenia total güey ¿Qué no piensa Que nos íbamos a dar cuenta Que no es la voz de Paul? ¿O cómo? No entiendo nada güey Estaba muy cagado Y ya Con el verdadero Paul Se los digo Se los repito Pues ya Este También estaba sorprendidísimo Y nos pidió de favor A nosotros Y ahora el favor Se los extiendo A todos ustedes Que vayan y denuncien Esta cuenta Que se sepa Que Paul no tiene Ninguna red social Que si alguien Le escribe A nombre de Paul No hagan caso güey La gente que invita A Paul Aguilar A los partidos De leyendas De la América Y cosas así Pues son gente Que conoce Justamente a los contactos Correctos Para que Paul Y otras tantas leyendas Vayan a jugar güey Pero si alguien Les escribe Por parte de Cuentas de Paul Aguilar Es un fraude Así que Vayan y denuncien Esta cuenta Que se los estoy dejando Ahí en pantalla También para que lo vean No hagan caso Ni de Facebook Ni de Twitter Ni de Instagram De nada Que tenga que ver con Paul Porque el verdadero Paul Aguilar No le entra eso Ya nos dijo Ya nos dejó muy claro Que nunca le va a entrar Lo que si va a pasar Es que lo veremos Como jugador franquicia En el peluche Caligari En el segundo split Ustedes saben Que el jugador 11, 12 y 13 Pueden estar totalmente fijos O pueden estar cambiando Cada jornada Ya veremos Que nos depara el destino Ahora que ya tengamos Al equipo completito Porque si Este próximo fin de semana Ya son los tryouts De los hombres De la categoría varonil Del peluche Caligari Varonil Y de toda la Kings League Américas Estarán los nuevos jugadores Haciendo pruebas Y estaremos echándole Un ojo Los directores técnicos Y los presidentes Para ver Quienes serán Los nuevos jugadores De cada uno De los equipos De la Kings League Américas Va a estar bastante chido Ya tendremos muy claro Para la hora De elegirlos en el draft Y ya les compartiremos Quienes serán Los cinco nuevos jugadores Del peluche Caligari Va a estar bastante chingón Que se va a unir Y que se va a por fin Completar el equipo En cuanto al resto De las presidentas De la Kings League No tengo la información Pero seguramente En estos días Se van a ir dando a conocer Yo supongo que Alana va a ser La misma presidenta Ahora de la raniza femenil Mientras que los otros equipos Ya también tendrán La posibilidad De decidir Si ellos quieren tomar Las riendas De ese mismo equipo O si quieren invitar A alguna presidenta Nunca se nos manejó Como un requisito O que fuera a fuerza Que tuviera que ser mujer Quien fuera a presidir El equipo femenil Pero un poco Estaba implícito O sea Como que Todo el mundo Estamos en ese canal Y siempre se manejó así Quien va a ser su presidenta Quien propone de su presidenta Así que Lo lamento Este paréntesis Diablo de Infernews Te lo dije No tiene sexo Eres un ser asexual Mitológico Que no califica Para que seas presidenta Del peluche caligari femenil Así que Lo siento Yo no hago las reglas Así son Muchachos Espero que les haya gustado Este video Echamos buen cotorreo Echamos buen chisme Y les vamos a estar Compartiendo más información Próximamente Así que No se despeguen Sigan las cuentas Del peluche caligari femenil Sigan las cuentas Del peluche caligari Si no lo han hecho Y entérense De todos los detalles Y de todo el desmadre Que vamos a terminar Y vamos a cerrar Haciendo este año Y me va a encantar Poder compartirlo Con todos ustedes Mientras tanto Vámonos que hay que espantar Yo soy Alex Montiel Para hacerlo chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Y en la cancha también Bye Chau 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 Chau